Y a esta hora sigue la protesta de campesinos instalados en la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué piden y cómo está el programa? Juan David Ocampo, cuéntenos. Es pasado el mediodía, ya empiezan a pensar en lo de la alimentación cada uno de los campesinos. Por lo menos hay 5.000 en este punto de la ciudad, específicamente en la Agencia Nacional de Tierras. Se han ubicado varios de ellos, miren que ustedes alcanzan a percibir, vienen de diferentes asociaciones de varios departamentos. Entre ellos el Cauca, el Tolima, Atlántico y Antioquia. Algo que están pidiendo todos ellos es que se cumplan los compromisos de la reforma agraria. Esto es lo que están diciendo, es que hay unos retrasos, no hay un avance significativo. Algo que están pidiendo también muy importante en este momento, estuvimos hablando con varios de ellos hace pocos minutos. Y es que lo que están pidiendo es que haya un acceso a la tierra. Y aparte de eso también lo que están pidiendo es que haya una articulación con diferentes proyectos productivos y aparte de eso mercados campesinos. También lo que están diciendo y la queja de muchos de ellos es que lo que dicen es que se encuentran todavía en el olvido. Porque hay muchas de las vías que son vías muy importantes para poder ellos sacar todo lo que tiene que ver con los alimentos de las diferentes partes del campo. Pero no tienen, porque no tienen vías importantes, vías que estén en buen estado para buen acceso para poder transitar todas las diferentes mercancías. Estuvimos desde muy tempranas horas de la mañana desde este punto, haciéndoles un panorama, la radiografía de qué es lo que está pasando con cada uno de los campesinos desde este punto de la ciudad. Pasó la primera noche con miles de campesinos de 27 departamentos del país haciendo presencia en la Agencia Nacional de Tierras. Estamos activados, el campesinado está activado, las guardias campesinas estamos activadas en este momento, pues prestando este acompañamiento a los compañeros y compañeras para que estén en este sitio. Y bueno, el clima nos jugó una buena pasada y decimos buena pasada porque eso activó todo el poder organizativo que tenemos nosotros como campesinos y campesinas. Logramos sobrepasar este escenario. Según informaron, esperan que les den soluciones claras en sus territorios, por lo que estarán en el lugar, solo permitiendo el ingreso de personal de seguridad y aseo. Nosotros creemos que hay que mejorar los canales de comunicación entre la institucionalidad, entre nosotros como organizaciones campesinas. Y en esa dinámica es también entender cómo se está haciendo la entrega de estos predios que se mencionan dentro de la Agencia Nacional de Tierras. Mejorar un poco la comunicación con el señor director de la agencia porque claramente hay una desconexión total. Y eso es uno de los puntos que el Comité Político de la Agenda Nacional Campesina está abordando entre el día de ayer y el día de hoy. Para el día de hoy avanzó una mesa de diálogo en busca de soluciones para los manifestantes que ya cumplieron más de 24 horas en las instalaciones del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Tierras.